Te digo adiós si acaso te quiero todavía No sé si he de olvidarte pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería Tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño mío apasionado y loco Me lo dejé en el alma para creerte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme sola sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás te amé Te digo adiós si acaso en esta despedida Mis más hermosos sueños muerán dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti ¡Quieres! 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 ¡Gracias!